¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando asumimos nosotros también no estaba el presupuesto aprobado, ni siquiera ingresaba al Consejo Deliberante porque corresponde que quien está asumiendo eleve su propio presupuesto. No me parece correcto que quien se está yendo ya deje un presupuesto que implica las acciones de la municipalidad para el año siguiente. Por eso que yo estimo que el próximo presupuesto lo aprobarán en un periodo de sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, fundamentado y defendido por los nuevos concejales que van a asumir a partir del 10 de diciembre. Esto es lo que yo estimo que sería lo más lógico. Bueno, de todos modos las puertas están abiertas de la municipalidad para el intendente electo, Matías Tasseta, para todo su equipo de gobierno, que ya algunos han venido a interiorizarse de algunos temas. Estamos contestando los informes escritos que se nos pidió, que algunos son realmente que cuesta elaborarlo por la cantidad de información que se ha pedido. Nunca se habían hecho esos informes, bueno, hoy se están haciendo y a partir de ahí creo que habrá insumos suficientes como para que por ahí pueda ajustarse algo del presupuesto por parte de quienes van a asumir el gobierno el próximo 10 de diciembre. Creo que lo que corresponde es que el próximo gobierno elegido por la gente sea el que decida qué es lo que se va a hacer el año que viene. Gracias.